Ciertamente que esta es una situación inusual, es una situación respecto de la que pocos actores en el mundo pueden tener una respuesta o los países han tenido una respuesta, pero si hay quienes se han visto afectados son precisamente quienes viven del trabajo, es decir, los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, esta es una pandemia que si bien no discrimina a quien contagia, la verdad es que cuando uno ve la cantidad de muertos, la cuantidad de problemas que han tenido los sectores más humildes, más carenciados en nuestra población, los trabajadores han sido mucho más. Entonces, esto ha significado para los trabajadores un cambio de vida drástico. Vivir con la amenaza de la muerte y decidir y ponderar si trabajan, si se mueren por el COVID o se mueren de hambre. Y esa disyuntiva ha estado en miles de hogares chilenos, así como en otros lugares del mundo. Por otro lado, el Estado, tú me preguntas, la rol del Estado imprescindible, esencial e irreemplazable. Si algo hemos aprendido del COVID, justamente era a todos aquellos que querían tener un estado reducido, pequeño, que prácticamente no incidiera en la realidad, pues ha sido una derrota, diría yo, clara y contundente del punto de vista que si algo quedó manifiesto en el mundo, que aquellos países que tienen estados mejor dotados, más robustos, son los que han podido dar una pelea más de igual a igual con el COVID. Y por tanto, el rol del Estado es la protección ante todo de quienes son los más débiles y de encauzar todas las medidas económicas, sanitarias, políticas, tendientes a que la población pueda efectivamente resguardarse a la espera de que la ciencia nos dé una salida a esta situación.